Bien amigos, estamos en este programa Camino Olímpico, dándole las gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes una vez más en esta entrega del órgano informativo del Comité Olímpico Dominicano, Camino Olímpico. En esta oportunidad quiero arrancar con una noticia espectacular, una noticia muy buena y positiva, y es que está con nosotros ya la inmortal del deporte de la República Dominicana, nada más y nada menos, que la joven Cosiris Rodríguez, CRF 15. Adelante compañera, bienvenida a su programa Camino Olímpico. Gracias compañero, muchísimas gracias. Gracias a Dios por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes. Muy agradecida de que poco a poco me vayan devolviendo mi salud. Lo extrañé muchísimo a todos ustedes, pero aquí estamos para llevarles lo mejor de lo mejor de lo que está aconteciendo a nivel deportivo nacional e internacional. Muchísimas noticias importantes que ustedes no pueden perderse. Así que nosotros nos hemos preparado perfecta y espectacularmente para que ustedes disfruten del contenido de Camino Olímpico, Willy. Y Cosiris, es importante destacar que en esta entrega de Camino Olímpico vamos a compartir diferentes tópicos, entre ellos la posición de la República Dominicana a nivel del ranking mundial de FIBA internacional. Vamos a estar conversando respecto a los preparativos de la República Dominicana de cara a los Juegos Olímpicos 2020. También estaremos conversando con diferentes representantes del Comité Olímpico Dominicano, como es el presidente de la Federación Dominicana de Lucha, el señor Antonio Acosta Conin, quien es también vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano. Vamos a tener un contacto con el tesorero del Comité Olímpico Dominicano, el señor José Luis Ramírez Porolas, y también Cosiris de inmediato. Vamos a entrar en materia y quiero que destaquemos que estamos ya en el mes de diciembre en medio de todas las actividades y fiestas navideñas, muchas entidades deportivas preparando las actividades ya de reuniones finales, torneos navideños, tomando en cuenta el estado de emergencia que vive la República Dominicana, que es un proceso de adaptación en el que todos estamos viviendo, donde las actividades vía Zoom, vía plataformas digitales, se ha convertido en una norma importante en todo esto. Y naturalmente vamos a hablar, Cosiris, de nuestros atletas dominicanos para que se mantengan cuidándose, para que eviten bajo cualquier circunstancia la exposición ante el tránsito. También mucha prudencia en cuanto a lo que es las bebidas alcohólicas, tenemos que tomar en cuenta que hay que ser prudentes. Y la comida también, compañero. Y queremos que tú le hicieras un llamado a nuestros amigos que siguen este programa Camino Olímpico. Bueno, sí, para hablar de sus secretos que las navidades son fiestas esperadas por todos los dominicanos. Nosotros sabemos que hay muchas personas que solamente se preparan para viajar y verse con sus familiares para esta época navideña, esta época festiva. Pero que los atletas de alto rendimiento no pueden, no pueden ni deben permitirse ningún desliz. Sabemos todo lo que perseguimos, sabemos todo lo que nos estamos jugando. Entonces nosotros desde aquí, desde nuestra plataforma Camino Olímpico, pues queremos de verdad hacer llegar este mensaje a todos nuestros atletas que se cuiden. Son unos cuantos días nada más, pueden comer, pueden disfrutar, a pesar de que la pandemia nos va a permitir que se celebre la Navidad como siempre. Pero dentro de lo que cabe, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos porque el país los espera. Y los compromisos que tenemos como país y todas las actividades internacionales que hay, que no están tan lejos, en realidad, pues debemos de guardar la forma, debemos de guardar la compostura y sobre todo de cuidarnos. Sabemos que la Navidad es festiva, pero es tiempo difícil, tiempo en que la gente, pues para muchos, el mundo se va a terminar cuando termine el cañonazo, como se dice. Pero para los atletas de rendimiento, lo digo por mí, diciembre era un mes cualquiera para mí, cualquiera, siempre preparándome, concentrándome y sobre todo cuidándome. Así que de verdad que tomen este consejo y también nuestros dirigentes que estén pendientes de nuestros muchachos. Sí, Cosiris, tú sabes que con el paso del tiempo, cada uno de nosotros va viviendo una etapa diferente en su vida. En este caso sabemos nosotros que tú experimentas una nueva, un nuevo control en tu vida, al ser madre, al acompañar tu pequeña, al vivir la pasión de la Navidad y tener que ajustar tantas cosas que con el paso del tiempo uno tiene que aprender a modificar todos los hábitos que tiene. Bueno, recientemente escuchábamos nosotros declaraciones del actual ministro de salud, el doctor Brutalco Arias, quien había señalado que las familias tenían que tomar en cuenta el hecho del toque de queda de la restricción de horarios para realizar sus celebraciones. Claro. Él sugería un almuerzo que realizaran algunas de otras personas. Fue altamente criticado porque mucha gente se siente a veces incómodo cuando le llaman a ponerse una camisa de fuerza. Sabemos que es algo que no a todo el mundo le gusta, tener que verse forzado a ejecutar el plan de otra persona. Pero en materia de lo que es el atleta dominicano, nosotros sabemos que hay muchas oportunidades de compartir, hay muchas fiestas valiosas. Como sabemos nosotros, el atleta depende de la capacidad de su cuerpo, de la movilidad del mismo, de la oportunidad de tener un organismo que responda al más alto nivel. Nosotros tenemos diferentes protagonistas que estarán postulando en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021 y este mensaje de manera generalizada, nosotros queremos que lo hagan suyo cada uno de los proyectos deportivos de nuestro país. No solamente esos atletas que estarán defendiendo la batera de la República Dominicana en Tokio, Japón en 2001, en el mes de agosto del año 2021 y que particularmente tomar en cuenta que cada uno de nuestros actores es importante. Cada una de esas piezas tiene un valor importantísimo para nuestro país, para nuestra nación. Nosotros recientemente escuchábamos al presidente del Comité Olímpico Dominicano, el licenciado Luis Mejía Oviedo, quien en medio de una conferencia de prensa en la que se daba a conocer un nuevo proyecto, un libro que recogía la historia del deporte de la República Dominicana, Él señalaba que la experiencia de acompañar a tantos atletas, tantos jóvenes llenos de sueños, tantas personas que habían hecho del deporte su instrumento de superación, se sentía más que satisfecho de haber asumido la responsabilidad de colaborar con el deporte, siendo en su momento director del club, presidente de la Federación de Softball, secretario general del Comité Olímpico Dominicano, en la actualidad miembro del Comité Olímpico Internacional, aparte de eso también presidente de la Organización Deportiva de Centroamérica y el Caribe, y así como también ser presidente del Comité Olímpico Dominicano, todos esos roles el señor Luis Mejía Oviedo los ha defendido con un accionar correcto y naturalmente todas las cosas que logra el dirigente lo hace con los atletas y para los atletas. Así que queremos hacer esta pequeña reflexión para que nuestros atletas dominicanos sigan manteniendo esa disciplina que les permita mantenerse saludables, siempre enfocados en la meta final, y naturalmente para eso estamos nosotros en este programa Camino Olímpico. Compañera, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad?, para finalizar este primer bloque, y al regreso estaremos escuchando declaraciones muy interesantes de los protagonistas del deporte de la República Dominicana, entre ellos los dirigentes federados y también otros representantes. Sigan con nosotros en este su programa Camino Olímpico.